Papá, 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 papá Papá, papá, papá Se ha encontrado la crucijada, que me va a cambiar la vida Aún no tengo clara la jugada, porque no me lo he pensado todavía Abrimos cuenta en el Ibercaja, pa' que doren la tortilla O damos de comer a las polillas, pero no me lo he pensado todavía No me pongáis el sombrero, que soy como un ciclón que vuelo sin motor Y se lo lleva el viento, pero no hemos despegado Todavía no he pensado, lo que hacer en la vida Si buscar tres pies al gato, o tomarme la medicina Todavía no hemos probado, aquel bar de la esquina Todavía no he planchado la camisa Voy a llegar tarde a misa Papá, 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 papá Me han contado que esta mañana Se han cagado en la piscina Aún no tengo clara la coartada, porque no me lo he limpiado Todavía ponemos circo, le echamos cara Y pasamos la gorrilla Os voy actualizando la cartilla, pero no lo han ingresado Todavía no me pongáis el sombrero Que soy como un ladrón que huyendo de prisión Se cuela en un concierto de rock Pero el grupo no ha empezado todavía No he pensado, no hay que hacer en la vida Si buscar tres pies al gato, o tomarme la medicina Todavía no hemos probado, aquel bar de la esquina Donde ponen los chupitos, tan cargados Ay, tan cargados Señores banqueros, suelte mi dinero Que no me lo he gastado todavía Señor del PP, yo no le voto a usted Porque no estoy tan borracho todavía Señora de la limpieza, yo Le pido a usted perdón Si el suelo no está seco, todavía no he pensado Lo que hacer en la vida Si buscar tres pies al gato, o tomarme la medicina Todavía no hemos probado, aquel bar de la esquina Todavía no lo han puesto, tan barato, tan barato todavía Y todavía no hemos tocado, no El rock de la policía No sé si atacar un banco O hacerme radiografía O la vasectomía Muchas gracias Muchas gracias